Música En una forma chiquita que parecía restaurante Música Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que la mezcanica pero más cerca la jugaba a mí Música Se me arrimó una morena que estaba de que tres piedras Música No sé ni cuántas tomamos hoy mi amiga la mesera Música El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos en carro rojo y creo que hasta la cabeza Música Música Me contestó chiquitito en eso si no quedamos Pero si traigo ratitos hasta una porca bailamos Música No sé ni cuántas tomamos hoy mi amiga la mesera Música El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos en carro rojo y creo que hasta la cabeza Música 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 Música